Esas años de camino, ya se olvida en el interior Ojalá que todo mundo suceda, así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que todo mundo suceda, así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Así encuentras una palma herida Y te encuentras una silencia de la madre que me ha dado la ilusión Seguramente al rato estará volando Inventando tu esperanza para volver a vivir Seguramente al rato estará volando Inventando tu esperanza para volver a vivir No es que nadie pueda darme las cosas Y de hoy No es que nadie pueda darme las cosas Y de hoy No es que a pesar de tanta gran orgullo Tanta fe y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma hay una fecha vacía Que solo decían que vivir en 15 días que partir Se desplazan por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez No es que nadie pueda darme las cosas No es que nadie pueda darme las cosas No es que nadie pueda darme las cosas